Hubo en realidad dos robos de moto en Santa Rosa el sábado, una onda bis que se habría viralizado en algunos videos por el hecho ayer se allanó un domicilio y se encontraron pertenencias relacionadas a la moto, la moto en este caso no pero si estaría identificada la persona que la habría sacado así que vamos a esperar las directivas de fiscalía y la segunda moto fue ya a las 3 de la mañana, casi domingo, un joven estaba llevándose de infante una motocicleta el móvil lo controla y la habría abortado a unos pocos metros, de hecho el propietario hizo la denuncia a posterior así que este joven terminó detenido y él recuperó la moto ¿Tendría antecedentes? No los tenía todavía, un joven de 16 años Menor Menor ¿Algo más para completar un poco el informe y para que después nos cuente de la capacitación en la que asistieron? Bien, algo de la salida del boliche, unas escaramuzas que se suscitaron, sobre todo una pareja de menores donde una menor de 16 años, muy violenta, agredió a otros asistentes al local peleó con otros, hasta con su propia pareja en la reducción, arañó al policía, golpeó el móvil fue trasladada a la dependencia policial y entregada a su progenitor a las horas de la mañana Comisario, cuéntanos sobre esta capacitación a la que asistieron Esto siguiendo con el plan de capacitación anual no todas las capacitaciones por ahí las estamos comunicando en esta la hicimos en Alta Gracia coordinamos con la departamental para poder juntar mayor cantidad de gente y convocamos a lo que sería la dirección general de conducta policial quienes nos hablaron de los protocolos policiales, protocolos de intervención hicimos una, nos explicaron todo lo que son las aplicaciones de estos protocolos ¿Quiénes asistieron? Y asistimos, bueno, los directores de cada departamental y no menos de 25 efectivos entre jefes y subalternos de cada departamental